Tal como era y como sigue siendo Estamos en esta canción del estante haciendo versiones Que es muy emotiva esta canción, muy sabia Y esta es nuestra versión de esta canción Si no te quedamos, si no vienes al mar Un amigo y sube la mano Por ese dolor de buscar el calor Abrindo este vaso de alcohol En estas calles sin sol Si tuviera ilusiones Si existieran las horas, las locuras y las heridas pasiones No habría necesidad De pasarme por horas, bebiendo de tantas horas Esta es mi soledad Esta eterna ansiedad Si pudiera borrarme 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 Esos viejos recuerdos Esos viejos recuerdos Estocritas Si pudiera borrarme Si pudiera borrarme De buscar el calor en el crueldad del mundo de este vaso de amor Nuestras calles sin sol